Bueno, estamos aquí en la filmación del video Ella Quiere Agua Hola, bueno, me sentimos contentos de ya estar finalizando la canción Vamos a la playa, uoh, uoh, que hace calor, uoh, uoh Vamos a la playa, playa, playa Ella Quiere Agua, una canción que va a romper todos lados Escuchenla porque está, pero, buen asa Y bueno, terminando ya justo los últimos detalles Así que espero que les guste a todas las chicas Y la gente que nos quiere seguir por el YouTube Ella Quiere Agua Hola, ¿qué tal? Yo soy el tiburón Y bueno, en Toca Show estamos grabando acá el bioclip de la playa Y bueno, yo me voy a comer a todas las chicas Y me voy a comer a los elegidos también Y bueno, estoy contento, feliz Pero ahí estamos pues Tú sabes que en esto nosotros rompemos Y esto es un palo Los elegidos urbanos Joseph y Reddy, nada más Eso El Perú, hay mucho talento en el Perú Y de Perú para el mundo, ya saben Joseph y Reddy, los elegidos urbanos Esto es sencillo Tiburón, tiburón, tiburón Dj Raza, dale Ya lo sabes Joseph y Reddy, los elegidos urbanos Lo que se viene, óyelo Javier, el mago musical Y nosotros, los elegidos Joseph y Reddy, urbanos ¡Vanos! 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 Gracias.